Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la reforma judicial va porque va. Esto fue lo que se dijo en la mañanera del pueblo, así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto fue luego de que una juez de distrito del estado de Veracruz, Nancy Juárez, pues exigiera a la presidenta bajar el diario oficial de la federación en donde están sentadas las reformas al poder judicial. Y dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que de ninguna manera, que esto ya es constitucional y que al contrario, en 180 días todos los estados de la república y también la Ciudad de México se homologarán judicialmente con los cambios a sus reformas respectivas de sus estados. Es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del diario oficial de la federación esta publicación. Primero porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el poder legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el diario oficial de la federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo. Pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad. Queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. La reforma al Poder Judicial va. Ni un juez, ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma al Poder Judicial va. No hay muy claras sus reglas y otras reglas hasta muchas leyes que tienen que ver con los procedimientos. Recuerden que la reforma al Poder Judicial también establece tiempos, por ejemplo, para resolver un juicio mercantil o un juicio que tiene que ver con pago de impuestos. Ya no va a ser como ahora, que pueden pasar años y años y años y años, amparos, amparos, amparos y amparos, para que no se paguen los impuestos, sino que en seis meses se va a tener que resolver por parte del Poder Judicial. Para ello tienen que cambiarse varias leyes secundarias. Entonces, está trabajando para estas leyes secundarias, algunas incluso se están trabajando desde aquí y también desde el propio Poder Legislativo, para que muy pronto quede ya todo el paquete de la reforma al Poder Judicial. Y además, cuando se elijan los jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras, ya esté todo el sistema judicial nuevo para que entremos a una nueva era de la justicia en México. Ante ello, Arnesina Godoy, abogada de la Presidencia de la República, dijo que aquí hay un claro conflicto de interés y que, bueno, pues se denunciará y se demandará a esa jueza. El caso que nos ocupó ayer, según los medios, es que le están pidiendo a la presidenta eliminar la publicación en el diario oficial del decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia del Poder Judicial. El antecedente es que le habían ordenado también al presidente López Obrador hacer lo propio cuando el día 15 de septiembre salió publicado en el diario oficial, se emitió una resolución, un amparo donde daban la suspensión insólitamente con efectos restitutorios a efecto de que se eliminara. Ahora se ha resuelto, según entendemos, un incidente donde han revisado si se cumplió o no con aquella orden, llegaron a la determinación. Esta juez es una juez mujer que no se ha cumplido y por eso le requieren ahora a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que realice eso. Hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces. Ellos mismos, ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia, en múltiples criterios, en múltiples criterios, hay jurisprudencia, han negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. Ahí está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional, ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional. La labor del órgano reformador de la Constitución constituye una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo. Todo está, todo lo tenemos desarrollado y esto, quiero decirles también, hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente ya que están desobedeciendo a la propia Constitución. No lo explico, es clarísimo, es obvio el conflicto de interés que tiene. Es un caso sin precedentes, se hará hasta donde la presidenta ha informado una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise, tienen que revisar este Consejo de la Judicatura, la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propias, sus propias jurisprudencias y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso. Por su parte, el exministro Arturo Saldívar dijo que esto es inconstitucional, que no procede, que si en caso de reformas del Congreso no pueden cambiarse, pues menos una reforma constitucional, que esto es improcedente y que los jueces están desafiando al Poder Legislativo y también al Poder Presidencial. La Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la ley de amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales. Y las y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo que es invalidar o quitar una publicación en el diario oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado. Adicionalmente, se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales, lo que también está prohibido. Y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, en estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional. En otro de los temas relevantes de esta Mañanera del Pueblo, de este viernes 18 de octubre, bueno, pues también se volvió a hablar del caso García Luna y de los delitos que se le persiguen aquí en México, esto independientemente de los juicios que se le siguen en Estados Unidos y por lo que, bueno, pues ya ha sido sentenciado. Bueno, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, habló de que prácticamente hay tres procesos que se le siguen. Uno es su involucramiento en el operativo Rápido y Furioso. El segundo es por atribuciones excesivas a un funcionario en los eferesos y, bueno, también, y otros delitos más. Y también hay que mencionar que, pues quedó muy claro que Genaro García Luna estuvo involucrado en la protección al segundo tirador del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en aquel 1994 en Lomas Taurinas de Tijuana, en donde, pues, al segundo tirador lo protegió inmediatamente a través del CICEN. Entre las órdenes de aprehensión que hoy tiene la Fiscalía General de la República en contra de García Luna por delitos cometidos en México y que no tienen vinculación con el proceso penal de Estados Unidos, se encuentra la relacionada con su participación en la operación llamada Rápido y Furioso por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control. Hay que decir que la averiguación previa se inició en 2009 por la Procuraduría General de las Repúblicas y que fue hasta el año 2020 cuando García Luna, que ya había dejado de ser secretario de Seguridad, se pudo judicializar por la actual Fiscalía General de la República. En esta operación de Rápido y Furioso, el Grupo de Trabajo sobre el Control de Drogas contra el Crimen Organizado introdujo más de dos mil armas de forma ilegal a México con el fin de identificar compradores, financiadores, transportadores y traficantes de armas para los cárteles y desarrollar, según ellos, inteligencia que pudiera desmantelar organizaciones criminales, lo cual nunca ocurrió, sino que ese armamento sirvió para potenciar la capacidad de actuación de estos grupos y generó una espiral de violencia en el país. Otra orden de aprehensión en su contra es por el uso indebido de atribuciones, este delito, uso indebido de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa. Esta investigación también la lleva actualmente la Fiscalía General de la República y se debe a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el dos mil veinte promovió una denuncia penal ante la Fiscalía, ya que García Luna promovió un proyecto para la construcción de doce centros federales de readaptación social bajo el esquema de la participación con la iniciativa privada, logrando que se aprobara el diez de diciembre dos mil diez, un presupuesto para la celebración de contratos que se adjudicaron de forma directa a empresas creadas entre julio y octubre de este año dos mil diez, exprofeso para este fin. Y se hizo una justificación del proyecto ante la Secretaría de Hacienda para que el gasto por cada recluso se iba a reducir, lo cual no ocurrió y al contrario, subió en exceso diez, quince veces más por preso y ya que al pagar un centro de reclusión semivacío, incrementó exageradamente este costo por interno, generando un quebranto a la hacienda pública. García Luna inició su carrera en mil novecientos ochenta y nueve en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el Cisen, donde permaneció hasta mil novecientos noventa y nueve y ejerció varios cargos, entre ellos subdirector y director de área, director general y coordinador general de inteligencia. Cuando era subdirector operativo de dicho centro, tuvo lugar el homicidio lamentable del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, ya en esta época, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que se investigara este hecho. Y la Fiscalía General de la República inició la investigación correspondiente logrando probar que existe evidencia material y prueba científica de que el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro en Lomas Taurinas, dos personas accionaron en forma casi simultánea armas de fuego contra el entonces aspirante a la presidencia. El llamado segundo tirador Jorge Antonio fue detenido de forma inmediata y llevado entonces a la entonces Procuraduría Fiscalía General de la República en Tijuana, en donde fue rescatado directamente por García Luna. El veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, dio a conocer que García Luna encubrió a Jorge Antonio, agente del CISEN, asignado a proteger al aspirante priista. Todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho agente se halló el tipo de sangre de la víctima. Además, se encuentra debidamente probado que el CISEN mandó al acusado, a García Luna, al lugar de los hechos para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente, y su vectricia. Cabe señalar, para también contexto de este caso, que un juez, también de integrante del Poder Judicial, negó a que se abriera esta carpeta de investigación y continuar con la investigación correspondiente. Estamos hablando del año dos mil veinticuatro. Pues así estuvo la Mañanera del Pueblo en los temas más relevantes de este viernes 18 de octubre. Nos vemos. Soy Bertalicia Galindo. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima.